Bienvenidos a este tercer video de como hackear plantas contra zombies En este video les mostraré como hacer que las plantas se regeneren rápido Vamos a abrir Cheat Engine Y vamos a seleccionar este cuadrito Vamos a PopCap Game 1 Y ahora vamos a seleccionar un juego en plantas contra zombies Yo pondré supervivencia Y en este Vamos a seleccionar plantas Las que sean Así estaré bien Y ahora primero que nada Voy a poner pausa el video Y voy a hacer el glitch Del dinero Muy bien El hack del dinero ya se los había mostrado Pero por si lo quieren ver Den click Aquí Y ok Vamos a comenzar con este hacker Vamos a abrir Cheat Engine Vamos a darle click en Memory View Y primero vamos a buscar con este código Vamos a click derecho en la ventana Damos Go to Address Y pegamos el código Después Damos click en Search Y en Find Assembly Code Y esta vez vamos a copiar este código Y pegarlo aquí Y listo Esto es lo que se debe de haber salido Damos doble click Ya podemos darle cancelar Y cerrar Y ahora Este El primer código que nos aparece Damos doble click Y modificamos los dos primeros números Vamos a Ponerle 200 Damos que sí Y Estos códigos que utilice Se los pondré en la descripción del video Esta ventana ya la podemos cerrar Voy a minimizar bloc de notas Cheat Engine Damos en Continuar Y listo Ya tenemos El hack Para Poner plantas Rápido Para que se recarguen rápido Y Este Se suponía que era El hack más difícil Pero Cuando Te acostumbras Cuando ya tienes práctica Es demasiado fácil Y sirve mucho Para Supervivencia Infinito Bueno Eso es todo Por este tutorial Los espero En la próxima Saludos